Música Señoras y señores, es un alto honor para mí, el día de hoy, esta riqueza ceremonia tan importante, dar por casualidad esta actividad física recreativa en nuestra querida ciudad de Churucayas. Con decreto supremo número 002-2013, se expuso la implementación de programas de actividades físicas en espacios públicos que busca condicionar dentro del distrito un espacio público para la promoción de actividades físicas, incrementando con ello la posibilidad de contar con un espacio seguro y gratuito para la recreación y fortalecimiento de estilos de vida saludables en todas las familias. Y se implementó con cinco módulos de actividades, módulos de gestantes, módulos de niños, módulos de adolescentes y jóvenes, módulos de adultos y módulos de adultos mayores, desarrollándose en cada uno de ellos actividades físicas y recreativas que se han venido dando por diez domingos consecutivos, culminando hoy, domingo 15 de diciembre 2013. Gracias a Dios, todos de manera saludable, sin ningún problema, se ha escuchado aquí que no es solamente la participación de la municipalidad, sino también de nuestra policía, de la UGEL, todas las instituciones públicas y privadas, especialmente de educación, en la parte participativa, ha tenido mucho que ver en este cumplimiento de esta meta, que fortalece la gestión, por cuanto esto permite, al dar cumplimiento de esta meta, transferencias de recursos financieros para obras de inversión pública en la jurisdicción de la provincia de Moropo, Churucana. Con estas breves palabras y el reconocimiento a todas las instituciones, doy por transcurar esta meta del programa de actividad física en el espacio público. Muchas gracias y mucho felicidad. La ceremonia cívica ha culminado, gracias por vuestra participación y a disfrutar de lo que resta de la ciclovía, hay show artístico-musical para los niños, señores padres, campaña bondológica. Hola a todos. 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 El partido del fútbol femenino. 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 Una forma de clausurar. De terminar estas actividades. Es que tenemos uno presente para ustedes. Y desearles lo mejor. A ustedes madres. Futuras madres. De un nuevo miembro de su familia. Que Dios les dé muchas bendiciones. Y les dé mucha sabiduría. Para que puedan educar. A este nuevo miembro de su familia. No me queda más que agradecer. En nombre del señor alcalde. En nombre de la municipalidad. Su participación. Y vamos a distribuir. Los presentes. A ustedes que han participado. En este programa de. Estimulación temprana. Madres gestantes. Muchas gracias. Felicitaciones. Y denle los saludos. De parte de la municipalidad. Para que haya respuestas. Y de mucha suerte. Que estos llevo. Reto de. ¡Felestaciones! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias a toda la presentación. ¿Quién de su presente. ¿La municipalidad? Que esté presente. Para que suena. El niño pueda disfrutar. De toda la libertad. Que pueda tener. Y el cariño de sus hijos. Bien. Los de hoy, Lens. A ver. Tienen libras. Vamos. ¡Adiós! Gracias. ¡Felicitaciones! 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 ¡Te vamos a dar aquí un presente! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! 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 Mi nombre es Jennifer Lázaro Chávez. ¿De qué parte es? De consuelo de Velasco. Gracias a los ejercicios que he tenido aquí, me ha ayudado a dar a luz rápido y normal. Agradecerle al señor alcalde y a todos sus colaboradores por darnos estos pequeños obsequios. ¿Qué han hecho de los regalos? Un corralito y un regalito. ¿Cómo se llama el niño o niña? Niña. ¿Cómo se llama? Patrick Juárez Lázaro. De Chulucanas, mi nombre es Thalía. ¿Qué está ahí? Consuelo de Velasco. Estoy muy agradecida por este programa que es para ayudar a las gestantes, y también para poder dar un parto normal. Yo soy Olga Estrada y vengo de Consuelo de Velasco. Bueno, agradezco que gracias a esta psicoprofilaxis que han hecho, nosotros ya estamos preparados para un parto normal y estar así confiadas de sí mismo y agradezco a todas las personas que nos han estado apoyando y a la municipalidad. Gracias. ¿Cuántos meses? Cinco. Mira, ¿qué va a ser? ¿Ya sabes? Hombrecito. Mi nombre es Isamara Albán Benítez, vengo de Consuelo de Velasco. Estoy muy feliz de esta psicoprofilaxis. Gracias a Dios, mi bebé se mueve bien y me puede ayudar para mi parto. Le agradezco al señor alcalde Montenero por esta psicoprofilaxis. Tengo siete meses. Va a ser varoncito. Suerte, gracias. Chacera ¡Estamos arriba! Chacera